Cuando a veces me falta inspiración, busco las llaves del viejo arcón, saco recuerdos de ese baúl que todos llaman de los recuerdos. Comienzo entonces a recordar viejas historias que yo viví y me aparecen fuentes sin fin que traen ríos a mi memoria. Recuerdos de amigos, recuerdos de casos, recuerdos de cosas, no todo de color de rosa. Entonces siento como me llegan inspiraciones de primaveras, me salen notas de mis entrañas, nacen canciones que no se esperan. Una por una son mis historias que salen hoy de mi memoria. Cuando me faltan inspiraciones, comienzan dulces estas canciones. Recuerdos de amigos, recuerdos de casos, casos, recuerdos de cosas, no todo de color de rosa. Entonces siento como me llegan inspiraciones de primaveras, me salen notas de mis entrañas, nacen canciones que no se esperan. Una por una son mis historias que salen hoy de mi memoria. Cuando me faltan inspiraciones, comienzan dulces estas canciones. Recuerdos de amigos, recuerdos de casos, recuerdos de cosas, no todos de color de rosa. De rosa. De rosa.